La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, las intenciones de quienes también vienen a rezar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, las intenciones de quienes nos acompañan a esta hora a través de Radio Natividad. Pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano. Esta semana oramos en la Iglesia del Táchira por el aumento de las vocaciones, por la semana vocacional, por la promoción que la Pastoral Vocacional realiza en las instituciones educativas, también en las parroquias, y todos pedimos al Señor por la perseverancia de nuestros seminaristas, por la santificación también del clero. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios por nuestras ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos de la rectitud y sinceridad de vida, y que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida Dios, y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Y alabamos el Señor. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú, que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que mides de monedas de oro y plata. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Jesús es, Jesús es, Señor, Jesús es, Jesús es, Señor, Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo Jesús suspiró profundamente y dijo ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla Palabra del Señor Podemos sentarnos queridos hermanos para compartir La reflexión de este día del comienzo de semana En el que el Evangelio de San Mateo nos recuerda Este momento en el que los fariseos pedían una señal Una señal tal vez para creer, para fortalecer en lo que querían creer O en lo que ellos pensaban que creían O en lo que realmente estaban dudando y no reconocían Aunque lo tenían enfrente El Hijo de Dios, el Enviado, el Mesías, el Salvador nuestro Y Jesús que ya había realizado diversas señales Se preguntaba ¿Por qué esta gente busca una señal? Jesús ya había multiplicado los panes Como lo hizo Moisés en el desierto Para recordar que Él ahora es el Enviado de Dios Para darnos el alimento, la fortaleza Y Él mismo es la señal que nosotros también debemos buscar Ese signo de Dios Como aquellos fariseos Nosotros podemos también caer en la tentación De buscar algún signo Que nos ayude a creer Algún signo que nos ayude a fortalecer nuestra fe Y teniendo enfrente de nuestros ojos Y recibiendo la gracia del Espíritu Santo desde el bautismo Nosotros somos invitados a reconocerle a Él como Hijo de Dios Y el signo de la cruz Su muerte y su resurrección Es el gran signo que Dios nos ha mostrado a todos nosotros Para que creamos Para que fortalezcamos nuestra fe Es cierto que en medio de las dificultades Nosotros podríamos tener también alguna duda Por nuestra condición humana En medio de una tristeza, de un problema De una enfermedad Pero debemos fortalecer nuestra fe Para reconocer este gran signo que nos ha dado Dios El de su Hijo Jesucristo Que con su muerte y resurrección Nos da a todos una nueva vida Y ha realizado el gran signo De la resurrección Para invitarnos a nosotros A que también busquemos una nueva vida en Él A que asumamos una nueva vida Desde el bautismo Desde nuestro compromiso misionero Desde vivir plenamente la presencia de su gracia A través de los sacramentos A través de la oración A través de la caridad Por eso hoy principalmente Debemos preguntarnos Cómo reconocemos al Señor O si realmente lo estamos reconociendo Si estamos buscando signos en otros lugares Estamos buscando comentarios del horóscopo Estamos buscando creencias Que nos alejan de Dios Estamos buscando cuestiones de brujería De espiritismo Que nos alejan completamente del Señor En signos que no tienen nada que ver Con el verdadero Dios Con el Dios de Israel Con nuestro Señor Con Jesús Que nos da la nueva vida A todos nosotros Por eso Jesús en su palabra Hoy nos invita a renunciar A todos aquellos signos perversos Signos de la oscuridad Signos del pecado Que nos han alejado de Él Y que reconozcamos plenamente El signo de la luz Que es el de su resurrección El de su resurrección Para darnos nueva vida Y que nos celebramos cada domingo Como día del Señor Y en el signo eucarístico De la misa dominical Nosotros nos fortalecemos Estamos llamados a fortalecer Nuestra vida cristiana En medio de la adversidad Hoy hemos escuchado claramente Al apóstol Santiago Que nos invita A aprovechar las adversidades Los problemas de la vida Siempre estamos acostumbrados También a quejarnos De lo que nos sucede Del mal que nos sucede Porque es cierto No queremos que no nos suceda Nada malo Pero vienen los problemas Las dificultades Que tenemos que aprender A afrontar también Desde nuestra fe Porque las pruebas Las dificultades Nos fortalece Dice Santiago En su carta Esta que hemos leído Este día Cuando se vean asediados Por toda clase De pruebas Y tentaciones Ténganse por dichosos Sabiendo que las pruebas A que se ven sometidos Su fe Les dará fortaleza Y esta fortaleza Los llevará a la perfección En las buenas obras Y en una vida Íntegra E irreprochable Aprovechar Los problemas Que se nos presentan Las dificultades Las adversidades Para allí Demostrar nuestra fe Que si es una fe Muy débil Aprovechemos Para fortalecerla Que si es una fe Grande Aprovechemos Para enriquecerla O más Con la presencia De Dios Que si nos falta La sabiduría Para afrontar Esos problemas Y adversidades También Santiago Nos dice Pídansela A Dios Pero pídanla Sin dudar Dice Pero tienen que Pedírsela Con fe Y sin dudar Pues el que duda Se parece A las olas del mar Que van Y vienen Agitadas Por el viento Y así podría estar También Nuestra fe En la vida cristiana Que va y viene Algunos días Creemos Y otros días Tenemos debilidad En nuestra fe Algunos domingos Tenemos el entusiasmo Para ir a la Eucaristía Y otros domingos Nos olvidamos Del encuentro Con el Señor Algunos días Queremos rezar Fervorosamente Y otros días No sabemos De qué manera rezar Pidamos al Señor Esa sabiduría Pero vamos a pedirlo Sin dudar Es decir Con una fortaleza En nuestra fe Creyendo en nuestras palabras Y creyendo en el poder De Dios Que nos ha dado El gran signo De su Hijo Jesucristo Dice Santiago Quien Es inconstante E indeciso En su vida No recibirá Nada Del Señor Es un llamado Radical A que optemos Por el Señor A que busquemos Al Señor En nuestra vida En medio De nuestras necesidades Busquemos al Señor En nuestras grandes alegrías Busquemos al Señor En todo momento En todo momento Estemos cerca del Señor Para que Él nos dé Aún más plena fortaleza En nuestra vida cristiana Pidamos a Dios Que nos siga fortaleciendo Con el gran signo De la resurrección De su Hijo Jesucristo Y que nosotros También por supuesto Seamos signos De su amor Y de su misericordia En nuestra sociedad En nuestras comunidades Y en nuestra familia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Elevemos hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre De misericordia Pidamos por la Santa Iglesia De Dios Para que la unidad La caridad mutua Y el fervor Reinen entre nosotros Roguemos al Señor Por todas las naciones De manera especial Por nuestra patria Venezuela Y por nuestra Hermana nación En Colombia Para que Podamos servir Mejor a Dios Siempre a través De la paz La justicia Y en el bienestar Roguemos al Señor Por los que Padecen alguna Necesidad en su cuerpo O están turbados En el espíritu Para que el Señor Para que el Señor Les alivie sus dolores Y les conceda la paz Y la esperanza del cielo Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por nuestros difuntos Para que el Señor Les dé el descanso eterno Los reciba en su reino Y los corones de gloria Roguemos al Señor Por nuestras intenciones Las que hemos presentado En esta Eucaristía Las que tenemos en nuestra mente Y en nuestro corazón Y para que Dios Nos haga un signo visible De su amor De su misericordia Roguemos al Señor Te pedimos Padre De misericordia Que ilumines Benignamente a tu familia Para que Adhiriéndose A cuanto te agrada Obtenga de ti Toda clase de bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino y el pan Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Señor que vamos a ofrecerte Nos purifique Y nos renueve Y nos ayude A obtener La recompensa eterna Prometida A quienes cumplen Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos Levantemos el corazón Demos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Dios nuestro Y Padre Todopoderoso Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Y te alabamos Por la obra Admirable De la redención Pues En una humanidad Dividida Por las enemistades Y las discordias Tú diriges Las voluntades Para que se dispongan A la reconciliación Tu Espíritu Mueve Los corazones Para que los enemigos Vuelvan A la amistad Los adversarios Se den la mano Y los pueblos Busquen La unión Con tu acción Eficaz Consigues Que las luchas Se apacigüen Y crezca El deseo De la paz Que el perdón Venza al odio Y la indulgencia A la venganza Por eso Debemos darte Gracias Continuamente Y alabarte Con los coros Celestiales Que te aclaman Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo A ti pues Padre que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre, Él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado con tu Hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso, celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Señor Dios nuestro tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéptanos también a nosotros Padre Santo juntamente con la ofrenda de tu Hijo y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta con los demás obispos con todo tu pueblo santo recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así cuando nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo unidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz los siglos los siglos ¡Gracias! Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me faltes El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reserva darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor 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 en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María por nuestras intenciones, pidamos por la paz en el mundo, pidamos por todas las familias que nos acompañan en este momento a través de Radio Natividad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? ¿Estás Señor? Desde la Casa de Nación, Virgen María de Jerusalén